bienvenidos amigos de argentino nueva semana de argentino play laureano bella mi nombre aquí en youtube oficial del club aj oficial recuerden suscribirse al canal semana post eliminación de copa libertadores pre copa de la liga esto tiene una vorágine impresionante estamos justo en el receso hoy argentino martes 15 además es el cumpleaños del bicho este en este caso un nuevo aniversario así que por eso elegimos el día para salir 119 años 1904 está calculando más 20 menos 1 argentinos bueno nada vuelve los entrenamientos hoy en el predio del chef bajo las órdenes de porque abrió gracias 21 a 10 21 a 15 me están mientras me van tirando los datos por cucaracha este vamos a recibir a rivera la primera fecha de la copa de la liga profesional river que también fue eliminado de la copa libertadores creo que en ese sentido no nos benefició que varios argentinos hayan quedado fuera de las competencias internacionales pero bueno vamos a hablar de esto y de varias cosas más con el señor javier remisler cómo anda todo bien la verdad no vello un gusto saludarle a usted a la gente argentinos y si que hayan pasado unos cuantos días hace que uno pueda madurar la eliminación de la copa libertadores pensar en lo que se viene argentinos tiene que intentar hacer una buena copa de la liga para ver en buenos puestos y aparte clasificar a copas internacionales para el año que viene está todavía la copa argentina donde tiene ya octavos de final contra san martí de san juan estipulado falta la fecha todavía para ese partido unas llaves que se van abriendo no digo que sean fáciles digo que no hay cucos a corto plazo por lo cual está en condiciones de competir con lo que se venga de acá al final todo depende de lo que puedan ser argentinos hay que esperar hay que jugar son 14 partidos de copa de liga que pueden terminar siendo 17 y argentinos pasa a fases finales son por lo menos un partido más de copa argentina que pueden ser cuatro si llega hasta las últimas instancias hay mucho fútbol por delante en tan sólo cuatro meses ya no sólo jugamos 37 partidos en un semestre sino que en cuatro meses podemos jugar casi 20 partidos más 21 partidos más así que este ojalá sea lo mejor para argentinos que es llegar lo más lejos posible en los torneos que le quedan de mínimo tiene 15 14 14 14 más uno de ahora sí 15 lo mínimo que va a jugar bueno hablemos un poquito de lo que quedó en la eliminación párrafo parte obviamente repudiamos seleccionado de la policía de brasil y bueno lo sucedido en la tribuna el club ha sacado un comunicado lamentable digamos que la familia porque la familia la gente que ha ido argentinos ya sufrido lo que tuvo que sufrir en este caso pero ya desde el comienzo del partido tiraba la primera gran sorpresa miguel acosta al arco debut absoluto para el chico nacido en la provincia de misiones y un argentino que es decir es un partido que rozó a mi gusto de la perfección 85 minutos sin que le patine al arco estuvo el bicho fue protagonista estuvo la pelota tuvo obviamente alguna tajada costa no voy a hacer mal obviamente con él y le va a acabar la responsabilidad de esto pero bueno una un gol muy similar de la ida incluso eh este un centro que viene desde el lado derecho de nuestra defensa para que nuevamente jamón javier luego ponga en su momento cifras definitivas este bueno no definitivas 1 a 0 y luego ya en hecho en ataque en este caso el partido digamos fue 2 a 0 para para fluminense ya desvirtuado después del gol del primer gol pero creo que queda la frente en algo en alto que argentino ha competido y ha estado a la altura fue un partidazo y pensar que del equipo que estábamos acostumbrado digo a ver a titulares eh había muchas bajas o sea no estaba obviamente arias no estaba kevin no estaba porque porque fue vendido a bélgica no estaba torrent eh no estaba ábalos eh pero a ser argentino y todo creo que estuvo recontra la altura no se pudo dar esperemos que en la edición 2024 porque no soñar de volver a estar si a ver tampoco estaba habito lo que se desgarró estando en brasil seleccionó la ancillota en el calentamiento previo eh alan no estaba en su plenitud física lo mismo montiel fueron demasiadas cosas si podemos decir que estuvo a la altura gondú en los dos partidos que disputó un chico que viene en sarmiento de jurín peleando otras cosas tuvo que debutar nada más y nada menos que en copa libertadores y al segundo partido ir a jugar al maracaná eh no es nada fácil y ser el no de titular del equipo tal cual el nescano no tuvo minutos estuvo en el banco de suplentes pero no tuvo minutos todavía lo va a tener seguramente a partir del fin de semana en los próximos partidos eh argentinos está en una especie de entre comillas eh borrón y cuenta nueva estuvo muy a la altura de la serie la verdad que muy a altura de la serie incluso hasta si usted me pregunta en el golpe a rol que creo que argentinos mereció un poquito mejor suerte y hasta casi le diría que pasar eh por lo hecho más que nada en el primer partido en el primer tiempo eh mereció mucho más clasificar en en esta llave pero bueno es copa libertadores y a veces no es tanto lo que jugás sino la suerte que tenés así que nos quedamos en la puerta esperemos que la próxima tengamos un poco de más suerte eh eh estando a la altura yo me quedo tranquilo después es fútbol y puede pasar cualquier cosa exactamente dejame decirte que incluso el único equipo argentino que venció un brasileño por series de copas internacionales aquí iba a incluir también la sudamericana fue estudiantes contra el goiás luego todos los equipos brasileños que enfrentaron a equipos argentinos lo vencieron haciendo un rápido respaldo en copas sudamericana está Lorenzo con San Pablo eh Corinthians que digamos el único sobreviviente del grupo argentino será Libertadores porque Independiente de Baja también quedó eliminado en octavo de final contra Deportivo Pereira eh y en copa Libertadores bueno River que eh llevó a los penales en eh Porto Alegre no pudo con el Inter del Chocho Poder y la gente la pasó mal en todos los partidos que se jugaron en Brasil la gente argentina sí exactamente los estudiantes los de River los de San Lorenzo los nuestros hay algo que rever seriamente creo que el fútbol argentino todo tiene que unirse para rever muchas cosas porque la estamos pasando mal cuando salimos del país y cuando vienen acá falta que les pongamos un cortejo para llevarnos hasta la cancha y después llevarnos al aeropuerto entonces no estoy pidiendo violencia acá todo lo contrario eh lo más lejos de mí es el tema pido que por favor nos cuiden un poco más allá creo que la gente cuánto eh cuánto puede pasar que haya mil y pico dos mil personas que es lo que pide Comebol un poco de cuidado y un poco de respeto lo único que pedimos que respeten a nuestra gente que va a ver un partido de fútbol nada más que eso exactamente bueno me quedo con la con la muy buena tarea de la zona defensiva con Di César y con Minizale y me gustó un dúo que tuvo una de las más claras al final del primer tiempo bueno nombró dos personas muy importantes como Di César y Minizale y se vio una prelista para el sub-23 de Javier Mascherano exactamente están incluidos los dos jugadores tanto Di César como Minizale por lo cual es un eh lindo eh detalle para argentinos para sus jugadores de sus juveniles que van ganándose su lugar de a poco en el primer equipo bueno el premio está en ser convocados para la selección que va a jugar seguramente el sudamericano preolímpico para la clasificatura para París 2024 mire usted además bueno no queremos ir muy lejos pero si llega a clasificar quién le dice que comparta selección con el más grande ¿no? con Lionel Messi este por lo menos de los jugadores inactivos eh bueno hemos vuelto un poco loja como dije eh hoy se juntaron en el predio del César no se juntaron sino que eh volvió el plantel de luego de la licencia y ya empieza a pensar en el partido recordemos el próximo domingo a las 21 horas en el Diego Armando Maradona argentinos va a recibir a River por la copa primera fecha de la copa de la liga eh recordemos que el formato es un torneo donde se enfrentan en dos zonas eh obviamente todos contra todos en su zona o solamente partido de ida vendría a ser no es y vuelta argentinos va a debutar con River este domingo le digo los primeros por más que no hay fecha en la segunda va a visitar Arsenal y en la tercera recibe Atlético Tucumán este los cuatro primeros clasifican hacia los cuartos de final que se disputan en la cancha del uno o dos de cada zona juega el uno contra el cuatro. Ya no se acaba de cambiar eso están cambiando eso tienen que terminar de verificar en AFA es bueno lo que dijo usted porque hasta hoy sigue siendo así ah pero en la última reunión de comisión ejecutiva de AFA o comité ejecutivo de AFA la intención es que los partidos de cuartos de final semi y final se jueguen en el interior del país ya no va a haber la predilección de los primeros y segundos de cada grupo sino que van a ir directamente a jugarse en el interior del país cuartos semis y final a partido único. Bueno mire usted esto obviamente dato a confirmar recuerde que hasta la fecha hasta la última de la fecha hasta la catorce eh Diego hay catorce equipos por zona pero está la fecha catorce porque está el intersonal digamos la fecha siete correcto exactamente a nosotros nos toca platense y que hasta la fecha catorce cuenta para lo que es el promedio del descenso obviamente por suerte y desde dios a nosotros hoy por hoy no nos importa pero sí para la clasificación a las copas argentinos está en la décima posición es el último de los clasificados a zona sudamericana este a la fecha de hoy pero a cinco puntos de lanús que es el último de los que entran libertadores y hay varios equipos en el medio estudiante defensa y justicia boca rosario central y obviamente argentinos con 40 atrás y entendamos entendamos que están racing y boca en libertadores todavía compiten entre ellos por lo cual alguno va a estar en semifinales y del otro lado en sudamericana están estudiantes y defensa y justicia todavía disputándola que estos equipos si tienen la fortuna de ganar alguna de estas dos copas internacionales corren más cupos hacia abajo por lo cual las chances se acrecientan desde ese lugar exactamente lo que es la reserva el torneo empezó hoy argentino bueno jugó contra river en condición de visitante pero esta información la va a tener la semana próxima con la próxima semana argentina recuerden que el domingo nos va a ver con la previa del partido con river vamos siguiendo con la información cuénteme que tenemos de polideportivo bueno a ver tuvimos un fin de semana pasado con el acto electoral en el país por lo cual no ha habido fútbol femenino de 11 si recordamos que argentinos jugó el fin de semana anterior en el predio de defensa y justicia donde cayó 1 a 0 perdió el invicto el equipo de leandro sequeira no perdió así la punta sigue puntero el equipo femenino con 19 puntos defensa tiene 18 lima y san miguel tienen 13 en los puestos de vanguardia va a jugar el próximo sábado 15 30 horas en el predio del cefa contra deportivo merlo para finalizar la primera rueda de la zona permanencia por el lado del futsal el femenino la semana pasada cayó 0 4 de local contra huracán está jugando al cierre de esta edición contra pinocho tercero en las generales primero gimnasia 49 segundo nueva estrella 46 tercero pinocho como le decía con 44 sexto argentinos con 35 en lo que es el femenino de futsal mientras que el masculino ganó un partidazo contra pacífico en cancha nueva estrella el pasado viernes y se sigue acomodando los puestos de vanguardia goles de pablo alonso nicolás piqué alan esper y bruno raeponieri argentinos está en el sexto lugar con 35 puntos primero glorias con 50 segundo alma fuerte 41 tercero river con 38 la próxima fecha el fin de semana argentinos va a ser local de franja de oro que se encuentra en el puesto 12 muy bien perfecto que algo en el tintero déjeme dar el homenaje como corresponde a la memoria y al recuerdo de rodolfo fernández un gran amigo de toda la familia argentinos que se nos fue el pasado fin de semana no este sino el anterior lamentablemente el día 6 de agosto por la mañana y el pasado 12 cumplía sus 85 años así que bueno un abrazo al cielo para para rodolfo un beso grande para toda su familia no creo que haya personas argentinos que no quiera a rodolfo fernández por lo cual va a seguir siempre vigente en el recuerdo de la gente argentinos juniors exactamente el programa dedicado a su memoria bueno obviamente seamos extensivos el saludo a su familia recuerda que nos vuelve a ver el domingo para la previa del partido con river con todos los datos que le tenemos acostumbrados no se olviden suscribirse al canal y nos vemos pronto